Anoche No, 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 no Euros De tu olbido De mis ángimas altas De aquello que vivimos Y que hoy se ha vuelto No, dime que es posible Y a mí no hay que quiera Porque he inventado Vivido a mi manera Porque me he dejado A pagar el trinco De la resa y el pecado Como un único amigo ¡Oye, ven! ¡Musicólogo! No, pero tenemos una estrella ahí. ¡Eh, pero un flow! ¡Wow! ¡Hola, corazón! ¡Hola, hola! ¡Wow! ¡Buenas noches! No, pero tú te trajiste el pueblo entero. Esta noche aquí está todo para ti. ¡Guau! Yo no lo conozco, dirá ella. Bien de actitud, bien de actitud, bien de actitud. ¿Cuál es tu nombre? Nicole G. Nicole G. ¿Sí? ¿Tu edad? 23. 23. No parece. Impresionante, impresionante tu participación. Realmente me... Gracias. Sentí la vibra. No hay que hablar mucho, el Team Musicólogo te quiere. Me gustó. Mi amor, me encantó, me encantó tu sangre de los que pide esa canción. A nivel de interpretación, una canción de despecho, de amargue, me lo diste. Me diste eso y efectivamente fuiste creciendo, creciendo, creciendo y le diste el boom al final. Y ahí fue cuando yo presioné este botón de aprobación de parte mía y esa voz tuya, que he dicho sea de paso, te ves como de 17 años. Sí, es verdad, es verdad. Jovencita. Esa voz tuya, esa voz. Ah, tiene un flow artístico. Quiero tu voz, tu voz, y que seas del Team Eddie. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes, mi niña? ¿Dónde vienes? Yo soy del sur. ¿De dónde? Yo soy del Jobo, de Tamayo. Mucho del sur. De la provincia de Bauruco. Tamayo, ahí mismo a la de Barahona, a los nosotros, tres, tres, una como yo, mi amor. Encontrar jóvenes como tú, interpretando estas canciones, pero no haciéndola como la original, sino desdoblándola, sintiéndola y viviéndola y haciéndola tuya. Es que yo tengo un alma vieja. ¡Ah! ¡Qué linda! Pero me encantó y por eso estoy aquí de frente pidiéndote tu voz. Porque tú eres un viejo. Gracias. ¿Eh? Tú eres un viejo. Yo soy de todas las edades. Bueno, Nicole, yo creo que tú tienes un gran compromiso, no solamente con quienes se han dado la vuelta, sino también con ese público que está, como que está... Eso. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Efervescente porque tú tomes una decisión que definitivamente te puede llevar al triunfo. Aquí puede pasar cualquier cosa y ya tú estás dentro de quienes van a concursar de aquí en adelante. Así es que el reto es tuyo y la decisión es tuya. Gracias. Piénsalo bien. Nicole, me gusta tu outfit. Ey, estás on point. Nicole G. Sí, está bellísimo ese outfit. Ale, dime. Te voy a dar la oportunidad de que le diga otras cosas. Dile. Fluye, dale. Dale, dale. Dale, dale. Tú estás equivocado. Tú crees, tú crees que ella va a ir para allá. Tú estás muy confiado y en la confianza que esté el peligro. Yo estoy tan tranquilo, tan seguro aquí, musicólogo, Alex, perdóname. Yo tengo una seguridad, plena seguridad. Millie, pregúntale. Yo no sé, yo sé, yo sé. Si hay algo que me ha mantenido a mí de pie es la fe. Y a mí también. Yo creo. ¿El café? ¿El café? No, la fe. La fe. Y yo tengo fe de que ella va a decir el team musicólogo. ¿Cuál es tu decisión, por fin? Maestro, brutal. Carolina. Oye. ¿Por qué te has ido sin hablar? Re mayor, Maestro, re mayor. ¡Ay, qué traigo! ¡Ay, qué traigo! Carolina. Ya, tu faja. ¿Ya? ¿Por qué te has ido sin hablar? Oye, oye. ¿Oye? Carolina. Dame, dame más, dame más. Sigue, sigue. ¡Esa es su decisión! ¡Bárbaro, Eddy! ¡Eddy! ¡Esa es su decisión, Eddy! ¿Verdad que en el mundo no ve cosas? Ahí está, ahí está. Ahí, Chichi. Bueno. Esa canción. Dale, Morenita. Esa canción, Maestro. Me de boca es así. Arráncala a sí mismo en re mayor y después me la vas a mí en a dos. Re mayor. Sí, sí. Carolina. ¿Por qué te has ido sin hablar? Qué dura. Carolina. No es uso, bestia, sin marchar. Carolina, Carolina. Con mis pensamientos, tu pedrega solamente y mirando hacia atrás. Carolina, Carolina. Carolina, Carolina. Si estaba equivocado, olvida lo pasado. Ay, qué privilegio, qué honor para mí que he estado visitando. Venga conmigo, qué chulería. Mira, el poquito la cantaste de la canción, la cambiaste, hiciste lo que te dio la gana con ella. Y por eso te quiero, por eso te elegí. Vamos a hacer un buen trabajo, oíste, mi vida. Dios te bendiga. Un aplauso, qué lindo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.